Muy buenos días a todos chavalada, bienvenidos a un vídeo más. Últimas noticias, MetaTether 4 ha sido prohibida en la Apple Store. Los del iPhone han prohibido las descargas de MetaTether 4 y MetaTether 5 y los usuarios de esta popular plataforma ya no podrán usarlo más. Si la has descargado en el pasado, seguirás podiendo usarla, pero no se permitirán nuevas descargas. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? He estado investigando un poquito, he llamado a varias puertas, he visto un poquito también de prensa al respecto y parece que hay varias tesis, pero en mi opinión todo apunta a una en particular que vamos a comentar y otras muchas están ligadas a todo el tema de Rusia, sanciones, etc. Ahora veréis por qué. Por cierto, recordad suscribiros, darle a me gusta, no vaya a ser que me enfade. Os voy a enseñar esta noticia en Finance Magnates. Como veis ambas aplicaciones han sido tiradas del Apple Store. Todavía ha estado disponible en Google Play y MetaQuotes dice que esto no tiene nada que ver con las sanciones en Rusia. Bueno, todos los vídeos que he visto en YouTube van por este hilo. En este otro artículo, por ejemplo, aquí dice que tiene que ver con las sanciones en Rusia. Aquí vemos a un youtuber también un poquito perdido que dice que es porque la situación está escalándose muy rápido y pues Putin ha enviado a 300.000 reservistas a la campaña en Ucrania. Y todo esto es un poco porque MetaTether se fundó hace 20 años por rusos. Su fundador es Renanat Fatkulin, aquí lo veis. Nos sale algún otro fundador. También está el hermano de este tío que creo que se encarga todo el tema de marketing. Pero lo raro es que esta empresa no está en Rusia, está en Chipre, está en Europa y también lo tenéis en Bahamas. En mi opinión las cosas no van por aquí. Creo que, aunque pueda tener algo que ver, porque se dice, he leído en algún artículo que el fundador de MetaTrader, socios, han podido estar ayudando al tema de rusos con mover capitales de aquí para allá. Que no tengo ni idea. Creo que los tiros van por otro lado. Aquí puedes ver el LinkedIn del fundador, muy elaborado, muy extenso. Pero bueno, es quien fundó la empresa, la plataforma de trading más famosa del mundo. Entonces, ¿por dónde van los tiros? Aquí en el artículo tenemos que un representativo de MetaCoach le ha dicho a la página web Finance Magnates que MetaTrader 4, la plataforma, no cumple con todas las condiciones que ellos exigen. Aquí nos matiza la guía de las opiniones. Bueno, debe ser que hay varias opiniones negativas, esto le está afectando. El propio MetaTrader dice que no tiene nada que ver el tema de las sanciones con Rusia, con lo que les está pasando. Dicen, no creemos que las sanciones de Apple estén vinculadas con las acciones de Occidente a Rusia, pero obviamente esto les está afectando. Dicen que también está intentando tratar con Apple y arreglar la situación. Entonces, ¿por dónde viene el problema? Pues muy probablemente venga porque MetaTrader 4, aunque en general su negocio es ofrecer la plataforma a cientos de brokers alrededor del mundo, algunos de estos brokers son estafas. Y aún así, MetaTrader de una forma o de otra lo está permitiendo. Quizás no de forma intencionada, sino por incumplimientos de sus funciones de vigilante. Asegurarte de que tu plataforma no la usen algunos piratillas para hacerle mal. Esto se puede ver en este artículo de Forbes, que tampoco os lo voy a leer entero porque habla de un tipo de estafa muy común, que es algo que yo he hecho en un vídeo con el tema de aplicaciones de citas, Tinder y todo esto, en el que llegas a una relación con una persona, sobre todo por teléfono, y te acaba diciendo que es millonaria invirtiendo. Entonces tú, como también quieres, le haces caso y al final te acaban sacando hasta los órganos. ¿Qué pasa? Que normalmente esta gente utiliza la plataforma MetaTrader 4 como punta de lanza. Te dice, vete al Apple Store, descarga la MetaTrader 4, haz lo que yo te diga y verás cómo vas a ganar dinero. Luego ellos ya usan artimañas para que les envíes el dinero por Bitcoin o por cualquier cosa, no dejar rastro y después largarse. Pero hay otras formas, y aquí veis en este párrafo, y es que MetaTrader, que ofrece como digo, licencia a brokers regulados y no tan regulados, también permite que se use el uso de algo que se llama Virtual Dealer. Mucho cuidado con esto porque es lo que hacen la mayor parte de los piratas. De esto voy a hacer un vídeo bastante más elaborado, enseñándose información y para que veáis las posibilidades de usar esta herramienta. ¿Qué puede ser utilizada por estafadores para manipular los precios, simular balances, beneficios, pérdidas y lo que te salga de las narices? Puedes hacer de todo. De hecho hay vídeos por ahí que son una maravilla y te hacen dudar de todo. En resumen, todo parece verdad, pero no lo es. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que al parecer Apple ha visto un montón de reclamaciones, de malas opiniones en su aplicación. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en el Apple Store ha habido bastantes opiniones, se conoce, muy negativas a MetaTrader 4, MetaTrader 4, MetaTrader 5, porque hay muchos brokers que la están utilizando de forma fraudulenta. Entonces la gente va y pone una opinión negativa a MetaTrader. Sobre todo si se habla de estafas, me han robado, todo esto, pues eso genera bastante impacto y Apple, que tiene parte de responsabilidad en este tema, se asegura de que todas las plataformas que están en su plataforma cumplan sus condiciones, tengan un uso legítimo y se utilicen para hacer el bien, básicamente. Aunque aquí MetaTrader, MetaQuotes no está robando directamente porque no es culpa suya, sí que seguramente tenga parte de responsabilidad en tanto y en cuanto no está haciendo todo lo posible para que cuatro piratas la usen para hacer el mal, porque creo que sería fácil evitarlo. Entonces, hasta que esto se solucione, Apple ha decidido quitarles del Apple Store. Y nadie va a poder descargársela de nuevo. Esto tiene muchísimo más sentido que el tema de Rusia, porque aunque estas personas sean rusas, como hemos visto, están en Chipre. La empresa está en Chipre, son europeas. También están por ahí por Bahamas, también tienen cosas con muchos brokers en Estados Unidos, alrededor del mundo. Entonces no creo que por el mero hecho de ser ruso vayan a ir a por ti. Bueno, a ver, que se me olvidaba y no os iba a contar qué alternativas tenemos a MetaTrader 4 en el caso de que tengáis un iPhone, un Mac y no os quede otra opción. Lo más fácil es, en el caso de que, por ejemplo, hayáis tenido ya instalada la aplicación en vuestro teléfono o ordenador y por lo que fuera la borrarais, podéis volver a descargarla. Aquí os dejo esta guía. Seguidla, echadle un ojo, pausadlo y ya está. Seguid estos pasos y podéis hacerlo. Me consta que la gente lo está pudiendo hacer. No podéis descargarla nuevamente, pero si ya la has tenido, sí. Así que echadle un vistazo y quizás esto os sirva. Si esto no te sirve, ¿qué te queda? Pues cambiar de plataforma, al menos hasta que la cosa se solucione, que es posible, pero de momento es lo que tenemos. Una de las plataformas más comunes que podéis utilizar, que es gratuita, aunque tiene diferentes suscripciones de pago, es TradingView. Os voy a poner un enlace también en la descripción, si queréis, para conocerla. Esta es la plataforma y además te permite, si tú quieres, conectarla, aquí abajo lo podéis ver, a diferentes brokers en caso que tengáis cuentas. Aquí vienen algunos. Esta es la lista completa de brokers que permiten. En el caso, por ejemplo, de que seas americano, muy probablemente tengas cuenta Noanda, podrías conectarla a TradingView. Y aquí, como veis, hay otros muchos. Podéis incluso descargar la aplicación de escritorio de TradingView y estos son los planes de suscripción que tienen. Pero insisto, la podéis usar de forma gratuita, lo que pasa que si queréis usar, por ejemplo, varios gráficos en la misma pantalla, más indicadores de los habituales, meterle datos en tiempo real, tendréis que pagar. Otra plataforma que podéis usar es la XStation 5, que es esta de aquí. Yo tengo ya mi cuenta con ellos, de hace mucho. Además, os traigo esta plataforma porque yo ayudé a desarrollarla. Ahora aquí no podéis ver nada porque el mercado está cerrado. Pero, por ejemplo, algo que está muy bien y que trabajamos mucho era esta ventana para que conozcáis, sobre todo si estáis comenzando o no sois muy experimentados, pues toda la información de lo que es un contrato, independientemente del activo que sea, el valor nominal, el riesgo que asumís, el spread, toda esta información te viene aquí. Incluso que puedas fijar estos blogs o take profit por varios parámetros, como puede ser un porcentaje sobre tu cuenta, una cantidad concreta en euros o una distancia en puntos particular. Claro, toques lo que toques, lo demás te lo recalcula, como podéis ver. A mí esto me parece genial y no he visto apenas ninguna plataforma que lo tenga tan claro. Es bastante cómoda y rápida. Aquí tenéis un montón de activos, acciones, índices, divisas, materias primas, de todo un poco, ETFs. Y por lo demás es bastante parecida al tema de TradingView, con la información por aquí y todo el tema de historial, terminal, de abajo, etcétera, se parece también bastante a MetaTrader. Os dejaré también en la descripción un enlace por si queréis descargar una demo y echar un vistazo, probarla y demás. La demo viene con un capital ficticio, obviamente, y podéis practicar sin riesgo, así que no tenéis nada que perder. En el caso de TradingView no tiene demo, creo, pero hay una parte abajo que te permite hacer algo de simulado y, bueno, podéis ir trasteando, haciendo pruebas y es algo diferente a esto. Otra alternativa es Ctrader, que también es como una plataforma multibroker. Tiene también una área MetaTrader, todas van un poco por la misma línea. Creo que es una plataforma que pesa poco. Yo no la he usado alguna vez, pero no habitualmente. No he hecho trading real con ella. Aquí tenéis algunos de los brokers que permiten conectarse, por lo que si tenéis cuenta, pues ya sabéis. Pero ya hacer cada uno vuestra investigación a ver qué broker usáis y que os permite conectaros. Otra opción que tenéis es, por ejemplo, pues Interactive Brokers, que es, aquí hablo ya más del broker, pero tiene su propia plataforma y, bueno, creo que es bastante más complicada, un poco arcaica, a veces incómoda. Pero, bueno, tenéis un montón de activos también con ellos y podéis pasaros por su página web, descargarla y probadlo. Realmente tenéis bastantes plataformas propietarias. Es decir, que el propio broker la desarrolla e incluso puede cederse a otros brokers o una empresa desarrolla una plataforma y la hace multiplataforma, como la que os he enseñado, Ctrader, TendingView, etc. Quizás aquí ya lo que me centraría mucho es en mirar el broker, pues la regulación que tiene, la reputación que tiene, si es un broker más serio o más enfocado a, pues eso, entrar, haz pruebas, gana un poco, pierde un poco y ya está. Se dedican un poco a buscar gente que no tenga mucha experiencia, no buscan traders muy rentables a largo plazo porque su negocio no son comisiones, suelen ser market makers, pues aquí tenéis casos, por ejemplo, como Plus500, este tipo de brokers que tiene mucha publicidad, que no os va a pasar nada en ellos, bueno, el capital y eso está todo regulado, pero bueno, que no es igual el broker más idóneo si ya tienes cierta experiencia o si tu objetivo es, pues, llegar a algo en este mundillo. Os pueden dar los mismos servicios, más o menos, pero bueno, yo os recomiendo que vayáis a un poco algo más de lo que os he comentado, plataformas un poco más serias o brokers más serios. Nada más, espero que os sirva esta información, nos vemos en los próximos vídeos y un saludo.